Vuela Vuela, no dejes que se apague tu candela Es hora ya de desplegar las velas y zarpar A solas, dormido en el arrullo de las olas Buscando el mar en una caracola y navegar Sube, colgado del alero de una nube Hacia ese atardecer que nos descubre su color Lejos del tiempo y de las tarpas del espejo Haciendo leña de dolores viejos con tu voz Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Para mí